Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña jamber me llega Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin, vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me desgarra el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Y mi mundo se hace triste Y se hayas Y se hayas